Está a un paso de darme orden. Gracias por el informe, comandante Howard. No me van a encerrar en una oficina. Que los muchachos traigan una lona o algo. No pienso abandonar mi puesto por culpa de unas gotas de lluvia. Hora de la limpieza, soldado. Su uniforme tiene restos de arena. Algo inevitable por aquí. Visite a la intendente para obtener un uniforme de repuesto. Descanse.